Viva y viva la Guadalupana, viva y viva su santo es tan arte, viva y viva Guadalupano, viva y viva su santo es tan arte, viva y viva los más iguales, viva y viva su santo es tan arte, 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 viva y viva su s Cuando me fui enfermo, cuando caí al hospital, cuando me fui de bracero, cuando atropellé a un cristiano, cuando comencé a cantar. Cuando nació el Emiliano, cuando me quemé la mano, cuando juré no tomar. Lupe siempre estuvo al lado, esa verdadera Lupe, Lupe la del Tepeyá. Cuando estuve en el exilio, pidiendo gritos auxilio, por andar pensando en mí. Cuando con gritos de euforia, le menté a toda la madre, a políticos del PRI. Cuando estuve tras la reja, cuando recibí un balando, de hermanos de un judicial. Lupe siempre estuvo al lado, esa verdadera Lupe. Lupe, Lupe la del Tepeyá. Cuando me pasé del viaje, cuando me puse un tatuaje y de lodo me embarré. Cuando yo pasé por hambre, cuando comí mil enjambres, también cuando tuve sed. Cuando me quedé sin sangre, y con una veladora, yo todo quería arreglar. Lupe siempre estuvo al lado, esa verdadera Lupe, Lupe la del Tepeyá. Cuando bajé una mortaja, por culpa de una navaja, que la noche hizo brillar. Cuando fumé de la hierba, que fabrican en Sodoma, cuando caí en un villar. Y cuando yo no sabía, que las tres del barrio un día, se me iban a retachar. Lupe siempre estuvo al lado, esa verdadera Lupe. Lupe la del Tepeyá. Y después de tantos paros, que me has hecho mi Lupita, no quiero más que cantar. Chido, chido, mi Lupita. Chido, chido, mi Lupita. Chido, chido, mi Lupita. Chido, chido, mi Lupita. Chido, 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 mi Lupita. Gracias por ver el video.